Cientos de católicos recibieron la marca de la cruz de ceniza en la frente como parte del miércoles de ceniza que da inicio al tiempo de cuaresma. Niños jóvenes y adultos hicieron fila para presentarse ante el arzobispo metropolitano Oscar Vian, quien nos señaló con la ceniza de los ramos quemados el domingo de ramos del año anterior. Durante la liturgia, el clérigo llamó a la población a no quedarse solo en la muerte de Jesús, sino a resucitar con él en una nueva vida en la Semana Santa.